Los líderes católicos de Estados Unidos ya han publicado 10 documentos desde junio criticando duramente la política migratoria de Trump. Más restricciones al número de refugiados que buscan libertad en Estados Unidos sería totalmente contrario a nuestros valores como nación de inmigrantes, declaró la Conferencia de Obispos Católicos. Trump ha hecho de las restricciones a la inmigración un pilar fundamental de su política, en especial los indocumentados a los que acusa de ser una carga pública. El malestar de muchos católicos se ha visto incluso en arrestos de decenas de personas en el Capitolio, protestando contra Trump. Soy cristiano y me indigna y me duele la situación que tienen que sufrir los niños y todo inmigrante, habiendo sido inmigrantes mis cuatro abuelos. Los obispos han criticado particularmente la política de separación familiar y cómo se trata a los niños. También están en contra de que se cancele el TPS o Estado de Protección Temporal, de que se restrinja el número de refugiados, que haya cambios en la ley de asilo y que se cancele la ayuda a Centroamérica. Según ellos, eso solo originaría más pobreza y más inmigración. En muchas iglesias se habla de estos temas. Pero este tema tiene también claramente un ángulo electoral. En Estados Unidos hay 70 millones de católicos, 51 millones de ellos están registrados para votar. En las últimas elecciones presidenciales, el 47% de los católicos votó demócrata y el 46% republicano. La pregunta es si las crecientes críticas de los obispos provocarán un voto de castigo contra Trump. Esto es inhumano. Yo no entiendo cómo podemos ir a dormir y comer sin pensar que otros más vulnerables están sufriendo. Trump afirma que hay una crisis migratoria y que su obligación como presidente es controlarla. Los obispos responden que su política migratoria va contra los valores cristianos y católicos. En Washington, Pablo Gato, Univisión.